La casa de Memo Llegando tarde como siempre La Huacha Llegando tarde como siempre Somehow we lost our way I don't know how we did it We went so off course and now You acting on your pain ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola ¿Quién estamos? ¿Estás listo, mi hija? ¿Aquí salió la idea? Comemos las cinco y media, yo creo Cinco y media, ya con Andrés cinco, cuarenta y cinco Hicimos como tres parados Es de Sara No, 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 no No, 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 no Hola 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 Hola